Buenas, buenas, vean, aquí subiendo para Vélez, espero poder alcanzar a llegar porque vean, una nube, una nube voladora, y bueno, vean, como pueden ver, todo esto está sembrado de guayaditas, vele típico por su tradición de bocadillo veleño, bueno, está durita la encaramada por aquí, pero bueno, vamos con calmita, vean, ¿qué tal? Ay, 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 esta carretera está buena, llevo 5 kilómetros y medio, es un 17, ya es que alcanza a llegar, oh, en su defecto, es que mire, en su defecto pasar esta nube rápido, a ver, voy a esperar que escampe para volver a arrancar, ahí les voy cantando pues, está dura la encaramada, me la voy dando, este es el tercer día, y bueno, esta ruta estaba muy esperada también porque, para sumar 3 kilómetros, 3 municipios, Bolívar, Vélez y Sucre, así que, nada, estaba esperando este día para lograrlo, voy dejando la nube, voy dejando la nube, sí señores, ahí vamos, un poquito de consuelo, vean, ay, estoy dejando la nube, vean, llegué a la meta, coronó la rosa, que ya coronó la rosa, ¿verá que aquí abajo ella es bajando o qué? Uy, espere que allá hay un mirador hermoso, espere, vean, y la nube está allá abajito, a ver, yo coroné Puerto Mirla, ¿verdad? Miren, en su canal, � porraje, estoy dejando la rosa, este cielo şu para acá maravilloso, epa, epa , eso, mire que cielo tan bello, ya no quiero que me persigas porque voy para Vélez y si me alcanzan las piernas para Bolívar ahí aquí está bonito ay como sea bonito ya sé que corona dice aquí 5 kilómetros Vélez va hasta la nube este día está bueno hasta el día hermoso la tarde bella gracias a Dios lindo lindo entrando a Vélez redita, redita estamos bien de clima estamos bien bien de clima con el favor de Dios Bolívar si se llegó a Vélez ve pues un montón de carros y no dejo de subir ay sorry que bocadillos 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 pero donde está el parque la iglesia está allá todavía no falta pero que será subir más o vámonos necesito una barretaña bien fría quietito un excelente día un excelente día ya cuando esté así qué iglesia tan lejos muy grandito buenas buenas para la iglesia por ahí la iglesia por donde se baja a ver si vamos por eso buenas buenas este es contra vía pero voy a bajarlo por aquí está que se ve a través de mi canal de vídeos de cámara todo tipo de teléfono que salga de mi contravía que iglesia tan lejos está sola 실� center café vas pues ahorita vendría ahí Y ahora sí, vea. ¡Epa! ¡Epa, epa! ¡Ay, está cerrado el parque! Está cerrado el parque. Bueno, dicen que esta iglesia se ha atravesado, pero tal parece ya la están acomodando para que quede derecha. Un café express. Aquí será mi destino. ¡Ay, ay, ay! Vea. Esta es una chocoaventura. Son las 4 y 50. Lo pensé y lo pensé y lo pensé. Tome la decisión de, oiga. ¡Ay, Chuchito está sacudiendo los corotos! Tome una decisión de coger para Bolívar. Vamos a ver si alcanza a llegar. Lo duro aquí, eso era un punto que se llama Palo Blanco. Vamos a ver. Sí, lo logro. Llamé ahorita a Bolívar. Vieron que no estaba lloviendo, que había llovido por la mañana. Bueno, entonces, lo difícil aquí es llegar a Palo Blanco. Son como 10 kilómetros más o menos. Vamos a intentarlo. Vea, vea. Eso. Trene para allá. A ver. Corramos a esas nueces. La arco eriza ya. Qué paisaje más bello. ¿No se siente un poquito más frío? A medida que voy subiendo al alto de Palo Blanco. Vea lo que digo. Este tremendo solazo. Y al fondo tremendo paisaje. Ay, soy el coco. Soy el coco para el agua. Me dijeron que eran más o menos 10, 12 kilómetros hasta Palo Blanco. Y ya llevo 5 y medio. Espero que sea eso porque... Ay, mamá. Pero feliz. Bueno. Aquí tratando de llegar a Bolívar. Tengo un poquito de susto en la verga. Porque me ocurrió la noche. Me pasa rara. Solo espero... Que me falte poquito. O un perro. Oye me salió de mi mamá. Pero... Pero... Pasó un poquito de frío. Yo creo que la subida ayer al Paramount. Me aclimatizó bastante. Para estas tierras. Ay, ya quiero llegar. Ya van 24 kilómetros. Y en el GPS decía 19. No, 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 no. Van a tener que modificar eso. Ay, espero que ya esté entrando, Dios mío, a meterme en las piernas. Pero no. El miedo. Ay, ya vi la iglesia. Ay, qué alegría, Dios Padre. Ay, ya vi la iglesia, Dios mío. Ya vi el cachito. Ya vi el cachito de Bolívar. Ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi. Afortunadamente traigo muy buenas luces. Ay. Ya lo vi. Yujú. Yujú. Yujú.